Bueno, y por otra parte, pero tiene que ver con el mismo tema, a raíz de la sequía extraordinaria que afecta el Valle de México y otras partes del país, se recurrió al bombardeo de nubes, ¿no? Lo que estábamos comentando hace unos momentos. A ver, ¿en qué consiste este bombardeo de nubes? Aquí está todo, pero miren, explicado así bien, chinganchir. Dentro de la aeronave es un Kiner 350i, se tienen dos tanques, uno que lleva a cabo la presurización, se llena de aire, y el otro tanque lleva lo que es el yodoro de plata con acetona, que esto nos ayuda como partícula higroscópica. Esto se suelta en la nube o en las inmediaciones de la nube y lo que hace es captar la humedad de la atmósfera, aglutinar todas las gotas de agua, todas las partículas de agua, se vayan aumentando de tamaño las gotas de agua y logre precipitar. Para que se utilice, se pueda llevar a cabo, se deben de tener ciertas condiciones meteorológicas. En este caso, que hay una humedad superior al 60%, hace un análisis previo, con 72 horas de anticipación, se verifica las áreas en donde hay la humedad y las condiciones de espesor de la capa húmeda adecuadas. El día de la operación, a las 7 de la mañana, se le da la información en un briefing meteorológico a los pilotos, se les dicen las condiciones de inicio de su vuelo, al nivel de vuelo y al finalizar la operación. Genera una reunión previo al vuelo, en la que se hace una planeación completa de lo que va a ser la maniobra, el vuelo y la área en la que vamos a soltar el químico. Hacen un chequeo previo al avión completamente, todo lo que era la estructura del avión y que esté operativo el sistema de descarga del químico. Posterior a eso, se hacen exámenes médicos toda la tripulación y se genera la documentación pertinente para hacer la operación. Desde que despegamos hasta que aterrizamos, aproximadamente dos horas, dos horas y media. Con el aprovechamiento de toda la humedad que hay en la atmósfera para que precipite en toda el área del sistema Coatzamala y se pueda aumentar el nivel de las presas y el del cauce de los ríos. Se lleva a cabo el seguimiento durante la operación aérea mediante imágenes de radar, imágenes de satélite y pluviómetros in situ. Esto es que con la red de pluviómetros que se tiene y el área del polígono de trabajo, se lleva a cabo la medición real y mediante modelos numéricos se estima el pronóstico de precipitación. Al llevarse a cabo la diferencia entre lo que se tiene pronosticado y lo que realmente cayó, se lleva a cabo el análisis. En la aeronave MAN, 100 litros de yoduro de plata con acetona. La acetona se evapora por completo. Con la lluvia que se tiene, se hace un análisis buscando alguna sustancia y se encuentra completamente inocua en las condiciones de precipitación. Por lo cual no es gallina ni para el consumo humano ni para la vegetación. Esta técnica se tiene desde 1940. Se lleva a cabo en países como Estados Unidos, China, Argentina, Chile. Es tarea de todos, no nada más de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Defensa Nacional, coadyuvar con las medidas de ahorro de agua, se mantengan en los niveles de los mantos friáticos y en un futuro no se llegue a tener escasez del vital líquido.